La verdad que había sido mucho tiempo luchando eso por los juegos y en el momento que crucé la meta en Yokohama me abracé a Carolina cuando ya llegó y las dos nos miramos como diciendo bueno que ya está que de verdad se ha conseguido pero pero creo que en ese momento todavía no lo creíamos y era como no bueno ahora qué competición es la siguiente pero bueno era eso no nos reímos las dos nos miramos y sonreímos eso como que ya por fin nos podíamos quitar esa atención y bueno era un sueño conseguido ha sido una temporada en la que he tenido que competir mucho han sido ocho pruebas en menos de tres meses y también además en distintos sitios del mundo y si era difícil porque tenía que conseguir ser regular además con el cansancio y los viajes pero bueno la verdad es que he disfrutado muchísimo de la temporada no sólo de las competiciones sino de eso de todos los viajes y todos los sitios que he visitado y además siempre he tenido muy buen ambiente con mis compañeras yo creo que después de la prueba de mululaba que hice séptima y en la que me encontré realmente bien compitiendo más allá del puesto vi que tenía posibilidades y que si seguía así con esos resultados y que veía que mi nivel había aumentado según respecto al año anterior creo que ahí fue el día que que vi que lo podía conseguir y que yendo carrera a carrera tranquila podía podía conseguirlo el principal objetivo como no es disfrutar y bueno vivir esa experiencia que que es que creo que va a ser algo inolvidable pero pero una vez que que cumplido el objetivo de poder ir a unos juegos no me quiero quedar con eso y quiero intentar ser una una triadleta lo más consistente posible en esa prueba y poder estar fuerte en los tres deportes y no sé en qué puesto se materializará eso pero yo voy a luchar por por cada puesto el circuito es un circuito que creo que va a conseguir encontrar al triatleta más más completo ya que la prueba va a ser muy dura en las tres disciplinas es una natación en el mar que en mar abierto y además la bici es muy dura y además de dura con una subida de aproximadamente el 20% además tiene una bajada técnica y luego una parte del circuito llano por lo que es un circuito muy completo y la carrera a y va a ser sobre todo por la meteorología con mucho calor y mucha humedad y bueno creo que eso va a hacer va a hacer que el triatlón entero sea o sea muy duro y la verdad es que siempre me han gustado las pruebas duras y además siempre he rendido muy bien en pruebas de calor así que a priori es una prueba que me gusta bueno esa recepción al final creo que fue una mera reunión en la que el alcalde quería felicitarme por todo lo que lo que había conseguido hasta ahora y bueno él había estado siguiendo también todo el ranking olímpico y quería saber un poco como como lo había yo vivido y cómo había sido todo este proceso ahora me toma una semana de descanso para asimilar todo el trabajo que ha habido antes y todas esas competiciones que he hecho tan seguidas y a partir de ahora empezaré con un entrenamiento desde la base metiendo algo más de volumen que ahora me faltaba por por haber competido tanto y luego ya iré afinando y cogiendo ritmo con un par de competiciones de nivel antes de los juegos y bueno eso pensando sólo prácticamente en entrenar y no compitiendo tanto para llegar bien a los juegos nunca he sido muy de amuletos no tengo algo que necesite llevar a cada competición ni nada para que me dé suerte pero pero bueno sé que van a venir mis hermanos mi hermano mis padres y a alguien más de mi familia así que bueno creo que que eso va a ser el mejor amuleto que tenga allí y y